La gente estaba alerta, pues volvía de repente aquel hombre endemoniado que por muerto lo habían dado. Al llegar a la cantina se paró hasta la rojola y corrió toda la bola porque todos ya sabían que cuando el hombre escupía también lo hacía su pistola. Vuelen palomas mensajeras al correr la voz de la trujenia los cobardes viven toda la vida, los valientes mueren donde quiera. El cobarde le saca el pleito, vive, el valiente le entra, muere, ya estamos quedando muy pocos, mira, mira, mira. Cuando se acercó a la barra el cantinero sudaba por tantito y más y lloraba. Pidió una cerveza fría y pa' pagar lo que debía su pistola, su pistola le sacaba. Siendo de cantina el dueño, ya pensaba el cantinero que lo querían matar. Pero al no traer dinero, solo deseaba el fuereño su pistola en peñal. Ma, eso fue todo, tanto misterio pa' nada, que pelado tan corriente, no sabe uno ni con quien se topa, por eso están quebrando tantas cantinas. No se sabe si fue en Ramos, Arispe, Allende o Musquiz, pero fue por allá por... Año de 1900 muy presente tengo yo En un barrio de Saltío, Rosita Alvírez murió, Rosita Alvírez murió. La mamá de Rosita, mujer de antes, se ocupaba en remendar el calcetín y el calzón del viejo que salió muy lumbre pa' la ropa. No sabía hacer más gracia más que estar sentado. Le decían el minero, tenía plata en las sienes, oro en la boca y plomo en las patas. Su mamá se lo decía, Rosa, esta noche no sale. Mamá, no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten los bailes. Hipólito estaba en la labor regando, cuando llega Marcos, amigo del alma, a Sonza Carlos. Y Hipólito fue a la fiesta y a Rosa se dirigió. Como era la más bonita, Rosita lo desairó, Rosita lo desairó. Se puso colorado, colorado como un tomate, de pura vergüenza. A las muchachas les gusta que le rueguen, sácalo otra vez, dijo Marcos. Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar. Pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar, contigo no he de bailar. De colorado como un tomate se puso morado, como un higo de puro coraje. Contente, dijo Marcos, reconozco, o si me conoces, hazte un lado, porque a ti también te agujero. Echó mano a la cintura y una pistola sacó. Y a la pobre de Rosita no más, tres tiros le dio, no más, tres tiros le dio. Vino el mecánico de la esquina y le puso treinta libras, murió muy repuesta. Rosita, ya está en el cielo, dándole cuenta al criador. Hipólito está en la cárcel, dando su declaración, dando su declaración. La maté, la maté, pues firmale ahí, ahí está firmado. Con la otra mano, soy zurdo, algún encargo, me traen cigarros, raza, dando su declaración. La carrera de los hombres, los ricos contra los pobres. Un 19 de marzo, presente lo tengo yo, el caballo de los pobres, en San Fernando Corrió. Los caballos que corrieron, no eran grandes, ni eran chicos, el rocío de los pobres. Y él, alazan de los ricos, gritan los democoritos. Con talegas de dinero, aquí sobran diez mil pesos. Con talegas de dinero, no eran grandes, ni eran chicos, el rocío de los pobres. Contestan los democoritos. Basta de tanta laraca, se nos acabó el dinero. Nos quedan bueyes y vacas, como a las once cuarenta, se arrancan el partidero, como a las cincuenta varas. Se quedó atrás el ligero, ya se llevan al rocío. Se lo llevan pa' la sierra, anda vete desgraciado. Anda a robar a tu tierra. Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos. Amén. Aplausos